Gustavo Ben, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto volver a estar con ustedes, un gusto volver a charlar sobre turismo, darle gracias por la posibilidad de estar en el programa y darle gracias por la posibilidad también de seguir difundiendo el mensaje del turismo de Uruguay, de seguir difundiendo Salto y Arapey específicamente. ¡Qué bonito Uruguay! Yo creo que lo primero que te voy a preguntar, Andrés, ¿por qué debemos de viajar a Uruguay? ¿Por qué debemos de conocer Uruguay? ¿Por qué usted defiende el turismo uruguayo? Parece que eso es una muy linda pregunta y es una pregunta que me encanta responder. Uruguay es un país que dentro de América no tiene quizás el reconocimiento que pueden tener otros países. Montevideo no tiene el reconocimiento de lo que es Buenos Aires, por supuesto, de lo que son otras ciudades. La playa no tiene el reconocimiento de lo que son las playas de Brasil. Las termas no tienen el reconocimiento que de repente tienen otros destinos termales dentro de la región. Pero cuando uno se pone a hacer en la cabeza, cuando uno empieza a buscar, empieza a darse cuenta que Uruguay siempre está en el top 2, top 3, top 1. Y creo que lo que le falta a Uruguay es el reconocimiento del marketing, porque lo que es el reconocimiento del producto lo tiene cada persona. Las personas que visitan Uruguay se enamoran de Uruguay y siempre quieren volver. Allá en Arapey nos pasa muchísimo. Tenemos dos tipos de públicos. Un público que lo conoce hace muchos años, que conoce el turismo termal, que conoce el hotel, que conoce el destino. Y otro público que lo conoce por primera vez. Es como una aventura que tomo por primera vez. Esa gente vuelve a repetir siempre. Es algo que es seguro, te lo diría. La gente se va de nuestro hotel ya pensando en cuándo va a ser la próxima vez que va a venir. Y yo creo que un poco eso es lo que le pasa a todo el mundo que viene a visitar a Uruguay y que realmente se propone a conocer Uruguay. Andrés, bueno, la verdad que escucharte nos da muchísimas ganas de... ¿Conoces Uruguay tú, Gustavo? No, todavía no, pero vamos a andar pronto. Tenemos una invitación ahí, junto a 360.travel, así que vamos a andar pronto. Seguramente vamos a llegarnos por alto del Arapey para seguir dialogando, para hacer alguna que otra entrevista directamente desde el lugar. Ahora, Andrés, me gustaría preguntarte, ¿sabes qué? Hablamos hace poco en lo que fue la Feria Internacional de Turismo llevada a cabo en Madrid con representantes del Ministerio de Turismo de Uruguay, donde nos decían que, bueno, sabemos que Uruguay, entre los turistas predilectos, se encuentra el turista argentino. Y el argentino atraviesa una situación económica complicada, pero sin embargo, miembros justamente del Ministerio de Turismo nos decían que, para su sorpresa, no ha bajado la cantidad de argentinos que han visitado el Uruguay o que han llegado a vacacionar como antes. Ahora te pregunto, ¿cómo es el caso del alto del Arapey? ¿Continúa esa visita de argentinos o quizá el turista argentino no es tan importante como sí para otros lugares? No, mirá, lo que yo te puedo decir es que sigue la misma línea de lo que te comentaron en España. Dejame hacerte un resumen muy poquito de la historia del público en el hotel. Antes de la pandemia, nosotros recibíamos un 60% de turistas argentinos y un 40% de turistas uruguayos, los brasileros, otras nacionalidades. Después de la pandemia, eso se cambió, volvió a ser 60-40, pero 60 uruguayos y 40 argentinos. Hoy en día te diría que, si bien todavía es muy temprano para hablar de lo que es este 2024, con lo que es enero y con lo que fue el 2023, el porcentaje ya se está igualando. Y lo que sí te puedo asegurar es que en los periodos de vacaciones, también ese verano, vacaciones de julio, ahora turismo, después lo que es las vacaciones de primavera, los fines de semana largos, el público argentino es muy superior en cantidad del público uruguayo y de otras nacionalidades. Mira vos, qué interesante ver, ¿no? Súper interesante. Desde luego que hay que visitar Uruguay, hay que visitar Uruguay. Yo te voy a decir una cosa. Hablábamos, Andrés, me estabas comentando al principio, ¿no? Que se necesita un poco más de marketing, con lo cual dejas claro de que no se está aportando lo que se debe de aportar turísticamente hablando por parte de tu país y por eso no termina de cuajar como la cuajada el turismo uruguayo o no te he entendido bien. Mira, en realidad es para tener una conversación específica de esto y hablar muchísimo sobre el tema. No me voy a poner acá a hablar de que Uruguay no hace lo que tiene que hacer. Esos serán otros los que tendrán que evaluar esa situación. Lo que sí te puedo decir es que hay una diferencia muy grande entre lo que proponen otros países y lo que propone Uruguay creo que obviamente puede haber una diferencia de presupuesto que hasta se puede justificar, pero la realidad creo que no siempre se es muy eficiente en las propuestas que se hacen. Yo creo que no hay una falta de voluntad, yo no creo que haya una falta de expertise en el tema, creo que tenemos gente muy buena trabajando en ello, pero la realidad es que hoy en día la comunicación es algo tan globalizado como está todo. Es algo muy difícil de llevarla a todo el mundo, es algo muy difícil de llevarla a tu público específico y para eso está la gente trabajando en eso. Sigo insistiendo, ¿por qué para Uruguay el argentino es el principal público? Y porque el argentino lo conoce de toda la vida, Uruguay está al lado, Uruguay fue la ciudad donde el argentino se desconectaba, donde se hacía turismo de relax, Uruguay fue Punta del Este y conocer las playas de Rocha, Uruguay es conocer las termas del litoral de Uruguay que son de las mejores termas de la región y no hablo por productos solos, sino que hablo también por calidad de agua, por calidad de la gente, del servicio, pero eso lo conoce el argentino y lo conoce porque vio todo el tiempo al lado nuestro y nos conoce de toda la vida. ¿Cómo hacemos para que te conozca también el colombiano, el peruano, el de Brasil del norte? Porque Río Grande del Sur dentro de todo es algo similar, pero ¿cómo hacemos para que diga, bueno, eso es donde se está trabajando y que esperamos que el trabajo siga y que cada vez sea mejor? Totalmente, en esa espera de que el trabajo siga, ¿cómo se ven en esta temporada o finalizando ya esta temporada 2024? ¿Cuáles son sus expectativas que tienen? ¿Si manejan algún número estimado de turistas que esperan llegar? A ver, no te voy a hablar de Uruguay, sino directamente de Altos del Arapey. Mirá, para nosotros esta temporada está siendo incluso mejor de lo que esperábamos y eso que habíamos pronunciado una buena temporada. Ya el año pasado el verano fue muy bueno para el hotel, este año viene siendo mejor, enero ya casi cerrado, te estoy hablando que estamos en términos de ocupación arriba del 70%, que era algo que nosotros no esperábamos, y acá principalmente argentinos, y después cuando nos vamos a hablar de febrero, que si bien falta todo el mes, viene con una tendencia muy similar. O sea que estamos muy contentos de cómo viene siendo esta temporada de verano y estas vacaciones. Espero que en el resto del país sea igual. Sin tener datos, lo que te puedo decir es que lo que uno ve en el este es una situación muy similar. Está todo lleno, hay mucha gente. Se ve una temporada muy linda. Una temporada muy bonita, muy linda, como le dices tú, y con hermosos destinos, los cuales debemos sí o sí de visitar. Me gustaría, Andrés, si puedes compartir con nosotros qué destinos en Uruguay nos sugieres, sugieres a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, o inclusive para nosotros. Hablas mucho de lo que es la parte de Latinoamérica, Sudamérica, o sea, toda la historia Centroamérica, pero también estamos los españoles que queremos conocer Uruguay. ¿Qué nos aconsejarías, Andrés? Miren, una de las principales cosas que hay que entender de Uruguay es que por ser un país chico, la conectividad con los destinos es muy buena, con los destinos internos, es muy buena. ¿Qué te quiero decir con esto? Uno haciendo base en Montevideo, yo trabajé mucho en Montevideo y esto es algo que decíamos siempre, uno haciendo base en Montevideo y con un auto, dedicándole dos horas de manejo, puede moverse por Punta del Este para un lado, siguiendo para Rocha, después para el otro lado puede hacer Colonia, siguiendo para el litoral, está toda la parte de Minas, el turismo natural, ahí, ahí, o sea, Montevideo es un lugar muy lindo para hacer base y poder moverse alrededor. Hablando de cosas innovadoras o cosas distintas que puede llegar a encontrar un huésped en Uruguay, yo ahí sí voy a poner el poco en lo que es el turismo termal, que es lo que represento. Yo creo que la gente puede tener una, lo que nos pasa mucho es que la gente tiene como una idea de lo que es el turismo termal y después cuando se enfrenta a algunos de los productos que hay acá en Uruguay, se encuentra algo muy distinto. Por ejemplo, nosotros luchamos mucho contra el concepto de que el turismo termal es para gente mayor, es donde no hay mucha cosa para hacer, y más bien estar en una piscina de agua caliente, y te puedo decir todo lo contrario, nuestro hotel es un all inclusive, tiene mucha animación, está muy pensado para que las familias vengan y tengan cosas que hacer todo el tiempo, para que las parejas vengan y tengan cosas que hacer todo el tiempo, y que obviamente las piscinas, el agua termal, la gastronomía sean como importantes en su elección, pero después tiene todo un contexto alrededor que lo hace que la gente venga y se divierta, y disfrute, y descanse, y se relaje, y que realmente sean lo que las vacaciones tienen que ser, un lugar donde desconectarse, un entorno natural muy lindo, un campo de golpe de 18 hoyos, la mejor gastronomía, es mucho más que hablar solo de agua caliente, piscinas, es muchísimo más que eso. Es muchísimo más que eso, porque también debemos de apreciar lo que es el arte y la cultura de Uruguay, porque mucho es el arte que ustedes tienen, y culturalmente mucho es lo que se puede aprender de Uruguay también, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito sobre el arte y la cultura, por favor. Bueno, el verano es un momento muy especial en lo que refiere a cultura en Uruguay, porque tenemos nuestro carnaval que ha arrancado en febrero, y dura 28 días durante todo el mes, se sin duda reconoció como el carnaval más largo del mundo, y es un momento muy lindo para disfrutar, que se disfruta en todo el país. Tenemos los hablados, tenemos las llamadas, tenemos comparsas, tenemos un montón de cosas que el turista lo disfruta, porque aparte lo ve muy de cerca. Por ahí uno cuando empieza el carnaval, y piensa en el carnaval de Río, sin duda que es una fiesta gigantesca, pero es como sos un espectador, y en cambio acá lo podés disfrutar muy de adentro, porque es todo muy cercano, se disfruta mucho, es una experiencia muy vivencial. Pero además de eso, también tenemos todo lo que es la grilla de espectáculos musicales que suceden por todo Uruguay, por el este, por el litoral, también es muy bueno, es algo que complementa muy bien a cualquier estadía. Y sin ni que hablar, con lo que yo creo que es algo que Uruguay tiene, que es muy lindo, que es la parte de arte visual, donde tenés museos, donde tenés lugares en el este que son espectaculares, de museos culturales aére libres, hay un sinfín de opciones, que realmente es como todo, es una suma de muchas cosas para ser un gran producto, y yo creo que Uruguay tiene eso, y sobre todo lo que te decía, si lo combinás con lo que te decía al principio, que es distancias muy cortas, y fácil de llegar a todos lados, realmente podés disfrutar de una grilla muy grande de actividades, y estar en diferentes destinos en un periodo corto de tiempo. Estimado Andrés, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ha sido un placer enorme poder dialogar con vos, conocer justamente lo que te preguntaba Ben, el arte, la cultura, qué nos espera en Uruguay, así que bueno, esperemos encontrarnos pronto, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes, y los espero por altos, para que conozcan, para que vivencien lo que es nuestro eslogan, que es la experiencia ha sido altos, y seguramente vamos a estar por allá para hacer un montón de cosas. Qué lindo, qué lindo, claro que sí, que tengas excelente semana, y un fin de semana maravilloso, y a salir mucho por Uruguay, que desde luego tiene muy buena pinta. Gracias Andrés Fernández, gerente comercial de altos del Arapey. Hasta la próxima. Un gusto, hasta la próxima. Gracias Andrés Fernández.